El segundo que nos ha estado malísimo, bueno, esta es una zona, no sabe lo que es, frente a la casa de la gente. Aquí, 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 en la calle, aquí, 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 aquí. ¿Quién está mal que lo vio? Está bien, es que yo creo que no hay que estar nada. Pero yo no soy un niño que va a Santos. ¿A dónde? Santos, ¿cuál? Lo digo hoy, ¿cuál? Una cámara, ¿qué?